Salgo de mi tierra con una guitarra agreste Una mochila en la espalda con mil sueños transparentes Saludando a mi madre ya me voy Con nostalgia miro al cielo y su dulzor Soñando voy viajando, cantando en una peña Conociendo Santiago, bailando chacarera El coro de las aves suenan hoy La luz del sol renace en mi interior Y la flor más hermosa nace hoy El agua de aquel río cristalina en el pozón El changuito que nadaba en su interior Un tiempo más tardar viajaría a la ciudad Con la mochila llena de sueños y esperanzas Peleando por sus sueños moriría sin parar Pa' demostrarle a todos que se puede lograr Sin dejar de soñar La fantasía sigue, la ruta se hace larga El mate bien amargo subiendo a humahuaca El horno calme espera hoy Un aire fresco me despierta y voy Terminando mi viaje Terminando mi viaje, llegando a destino Miles de edificios es un gran laberinto Con mi guitarra empiezo a caminar Tras mis sueños poderlos conquistar Y la flor más hermosa nace hoy El agua de aquel río cristalina en el pozón El changuito que nadaba en su interior Un tiempo más tardar viajaría a la ciudad Con la mochila llena de sueños y esperanzas Peleando por sus sueños moriría sin parar Pa' demostrarle a todos que se puede lograr Sin dejar de soñar